Bienvenidos amigos y amigas del canal Siempre en Movimiento. Hoy conoceremos la cara de la doble moral de los mismos de siempre. El gobierno en el que Ruth Eleonora López participó no escatimaba gastos cuando se trataba del Festival del Buen Vivir. Cada edición del festival representaba un desembolso de 25 mil dólares, una cifra considerable que reflejaba la prioridad dada a este evento. Ahora estas personas están llorando por las reparaciones que se le están haciendo al Palacio Nacional. Pero lo más impactante fue el costo de una sola edición en San Salvador, que ascendió hasta la sorprendente cifra de 200 mil dólares. Este derroche de recursos públicos plantea interrogantes sobre la gestión financiera del gobierno y la asignación de fondos para proyectos más necesarios y prioritarios que se hacían en el pasado. Además, se reveló que a lo largo de 53 programas del Festival del Buen Vivir se gastaron más de un millón 300 mil dólares. Esta suma exorbitante plantea serias preguntas sobre la transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos en el pasado, especialmente en un país donde hay tantas necesidades urgentes por atender. Lo más preocupante es el trasfondo de esta situación, donde funcionarios del gobierno del FMLN, incluyendo a Ruth Eleonora López, parecían estar desconectados de las verdaderas necesidades de la población. Su actitud de falta de empatía hacia las necesidades de los salvadoreños, como lo refleja la frase, ¿para qué hacer cosas por la gente? Si la gente ni agradece, revela una falta de compromiso con el servicio público y una mentalidad distante de las preocupaciones reales de la ciudadanía. Veamos estas declaraciones. Entonces, ahí es donde hay que ver el tema de las prioridades. O ahora para la reparación del Palacio Nacional, yo creería que toda obra requiere un cuidado, un mantenimiento, las restauraciones en el caso que sea necesario, pero no simplemente para una toma de posesión, es decir, ¿en qué estamos gastando? ¿En qué se están gastando los fondos públicos en este país? Cuando además no tenemos transparencia, no hay cómo saber cuál fue el proceso que se siguió para la adjudicación de esa obra, cuál fue el criterio de selección. Evidentemente son personas que no tienen el menor conocimiento de patrimonio cultural. O sea, hay países, los países que hacen, digamos, que quieren cuidar su patrimonio, la restauración, los procesos de restauración, tienen personas especializadas para eso. Tienen que pasar por un permiso del Ministerio de Cultura, tienen que hacer toda una serie de gestiones y aquí es simplemente me levanto, quiero hacer tal cosa, lo mando a hacer y punto. Ese piso está muy feo. Así van a terminar derrumbándolas. Digo, no sé, o sea, quizás San Andrés ya en algunos años no lo tengamos ni el Tazumal. O sea, es bastante serio este asunto, pero es cómo se maneja la cosa pública. Y aterrizando en la gestión municipal pasa lo mismo. Si son reinos, o sea, los municipios son prácticamente reinos. Porque se dijo... Y no debe ser así. Hola amigos. El motivo de este video es para hacerles ver que he caído en... ...la insuficiencia renal. Y pues, me están haciendo la hemodiálisis y por favor. Esta es la historia de un youtuber salvadoreño que necesita hoy. Bendiciones amada familia, de corazón, para apoyar al salvador chivísimo que está sumamente enfermo. Y me gustaría que ustedes nos apoyaran por favor de corazón. Abriendo un espacio pequeñito ahí en su plataforma. Y me gustaría que ustedes nos apoyaran. Alex Blocks 25, siempre en movimiento. Chumia, Joseph Isaac, la minuta SM, fe y política. El inicio calderón, el salvador chivísimo. Quiero salvador. Bendiciones a todos. Aquí les dejo varias formas de ayudar, si ustedes gustan. De colaborarme. De donarme. Aquí les queda abajo. Si lo pueden hacer, gracias. De antemano. El salvador chivísimo, Alex. Se lo agradece. Esta es una colarquicia de un salvador. ¡No, no, 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 no!